hola qué tal que es por ahora cómo va todo bien verdad bueno pues estamos una semana más aquí nuestro canal de youtube donde lo que estamos acercando de forma fácil y sencilla todo lo relacionado con el estándar knx y en esta ocasión continuamos con la saga de tutoriales sobre el curso básico de s5 es el único software que hay para poder programar este tipo de instalaciones tracciones knx bueno deciros también que aparte de este curso básico que estáis viendo en nuestro canal tenemos un curso de especialista en s5 donde lo podéis encontrar en nuestra página web podéis entrar en www.y knx school punto es y ahí veréis que tenemos un curso de especialista nts donde enseñamos de forma mucho más detallada avanzada todo totalmente en vídeo con ejercicios prácticos donde aquellos que quieran profundizar en el tema de s5 pues que sepan que tenemos un curso para convertirse en especialista sólo de programación de instalaciones knx con ets así que nada os dejo con este tutorial espero que os sirva y recordar que en nuestra página web tenemos un curso de especialista pues nada si os parece bien comenzamos no 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 hola bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial mi nombre es antonio josé molero y soy el knx tutor del aula de alto rendimiento de knx school hoy vamos a continuar viendo ets en este tutorial nos quedamos en en el vídeo tutorial anterior vimos lo que es la pestaña de bus hoy vamos a ver la pestaña catálogo os explico un poco para para qué sirve esto nosotros cuando trabajamos con ets para poder programar los distintos dispositivos tenemos que buscar la base de datos de datos de esos aparatos knx de acuerdo entonces una forma o lo habitual era entrar en la página web del fabricante buscar el aparato y descargarse la base de datos para ets es decir a la vieja usanza era entrar por ejemplo en la página web de este fabricante buscamos un producto de entradas por ejemplo buscamos un interfaz de dos pulsadores y bueno aquí teníamos el el software en la base perdonar la base de datos para ets 4 o 5 que su extensión acaba en knx prob y para versiones de ets 3 pues bueno en la extensión para bajarse la base de datos de ts 3 es v de 5 4 3 de acuerdo en función de la versión de software entonces como digo antiguamente o lo que se suele hacer es entrar en la página web del fabricante buscar el aparato y descargarse la base de datos del producto esto a veces es un poco enredoso porque por ejemplo en el mercado español no está no todos los fabricantes tiene tienen en su página web tienen claramente diferenciadas dónde está la base de datos del producto knx y fabricantes que trabajan mucho producto mucha mucha variedad en el mercado y es un poco enredoso entonces por ejemplo a bb esta página mirar el enlace que tienes una son enlace muy largo una página de inglesa de acuerdo de aquí es donde nosotros lo nos descargamos la ingeniería y knx ingeniería es de donde se descarga la base de datos del producto con se tiene que trabajar con la bebé y como digo eps 5 viene ya con una función para poder buscar un aparato en concreto para poder validar esa función tenemos que tener una licencia de ts ahora mismo si os fijáis la lts que tengo abierto lo tengo en licencia demo voy a coger el pendrive con la licencia de knx y la voy a meter dentro del usb de mi ordenador y si os fijáis aparecerá aparecerá ya una licencia en este caso lite que es una licencia que tenemos para para el aula y las apps activas las una de estas app es el catálogo en línea para poder habilitarlo hay que descargarse este este software por así decirlo de la página oficial de knx relacionarlo con el número de serie de nuestra licencia de ts y se habilita automáticamente es decir no podemos relacionar la descarga de un catálogo en línea para varias licencias tiene que ser sólo para un número de serie de una licencia por tanto si tenemos una licencia elite una licencia profesional tendremos que descargarnos dos veces del portal knx el catálogo en línea una se la asocian el asociaremos al ts profesional y la otra al ts elite de acuerdo eso no lo confundáis porque si no os diáis vale más cosas nosotros aquí si os fijáis en la ventana de fabricantes hay un número de fabricantes pero como sabéis hay más de 400 fabricantes que trabajan con knx porque a nosotros nos sale solamente estos porque aquí en configuración en catálogo en línea hemos elegido el mercado español y hemos seleccionado solamente algunos fabricantes vale pero dentro del mercado español nos encontramos mirar todos los fabricantes que podemos encontrar en el mercado español vale el cambiar de mercado es interesante a efecto de que si buscáis un aparato una base de datos un aparato y no la tenéis en el mercado español simplemente cambiando de mercado y darle dándole actualizar podéis encontrar en la base de datos o el fabricante con falta a veces podemos encontrarnos un fabricante que está por ejemplo en el mercado español pero no tiene ese aparato en el mercado español tenemos que buscarlo en otro mercado donde aparece ese producto y desde ahí bajarnos la base de datos de acuerdo bien pues como digo aquí podemos cambiar lo que es el mercado podemos seleccionar solamente que aparezcan los fabricantes o los productos que están en este lenguaje en este idioma en este caso españa yo no lo voy a seleccionar porque a nosotros nos interesa trabajar con conciertos fabricantes que bueno por ejemplo siemen suele 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 trabajar siempre en inglés no entonces no lo tenemos habilitado este check si tenemos habilitado un filtro de fabricantes por lo que normalmente más trabajamos y al coger o al mostrar estas opciones es como se queda en el catálogo en línea de acuerdo entonces si por ejemplo nosotros queremos buscar un producto determinado de un fabricante simplemente tenemos que irnos por ejemplo cenio un fabricante español vale pinchamos en cen y vemos todo el producto que está tiene cenio no tenemos que irnos a la página web de cenio a buscarlo vale también tenemos aquí un motor de búsqueda tenemos unos filtros donde podemos seleccionar los dispositivos de acuerdo en función de la tipología en función de que sea entrada entrada salida gestión de la energía de acuerdo por ejemplo si nos vamos a la entrada pues bueno tenemos estos estos dispositivos de 4 de 8 entradas vale si pinchamos en el aparato en la ventana de la derecha aquí vais a ver unas características que son el dispositivo la hoja técnica en pdf donde me la puedo descargar aquí en aplicación veo también el tipo de dispositivo la versión del programa muy interés muy importante siempre de acuerdo pero para mí una de las cosas más importantes de ver aquí es esto el consumo del aparato sabéis que muchas veces cuando diseñamos las instalaciones decimos que una fuente de 160 miliamperios puede tener hasta 16 aparatos una de 320 hasta 32 aparatos y una de 640 hasta 64 aparatos así es como nos lo enseña normalmente en el centro de formación bien nosotros aquí en ikanik school enseñamos siempre a los alumnos que no todo eso es así este aparato en concreto si os fijáis consume 10 miliamperios pero podemos encontrarnos aparatos por ejemplo no vamos a ella a ver nos vamos a ir a entrar salidas a ver este por ejemplo si os fijáis es de 7 miliamperios a ver a ver salidas así encuentro algunos que tengan que tengan 4 3 si quieres convertirte en un verdadero especialista de las instalaciones cana x lo más importante es saber programar mediante el software efe s pues para poder hacerlo nosotros disponemos en nuestro portal web de un curso para convertirte en un verdadero especialista que se nos permite hacer pues deshacer los pasos han dado en el proyecto hasta un número si quiere obtener toda la información sobre este curso entra en nuestro portal web en www.ikanaik school punto es y allí lo encontrarás todo está bueno el catálogo en línea lo vimos en el vídeo tutorial anterior pasamos al almacenamiento de edad recuerda que para poder trabajar de forma profesional la instalación escana x tienes que dominar el software ets y con este curso esa solución te la podemos dar el contrato fecha de inicio le voy a poner la fecha de hoy fecha de finalización se debe dejar pestañas generales hoy lo que vamos a hacer es hablar sobre lo mismo le damos aquí apareceremos en la web del fabricante después en este caso porque te crea incluso las direcciones de grupo automáticamente le damos al siguiente muchos proyectos iguales por ejemplo una promoción de vivienda donde toda la vida otra cosa interesante es que también a veces se nos aparece la información de que es un aparato que se monta en carril ding de acuerdo y el tamaño en este caso cuatro módulos de acuerdo esto nos sirve para poder diseñar luego el cuadro donde van a ir colocados podemos sumar todos los módulos de los aparatos que vamos a colocar y en función de eso sabemos si el cuadro que tenemos que comprar es de 24 elementos 32 elementos 64 en fin de acuerdo esta información también es muy útil pero a ver si buscáis bien encontraréis aparatos que pueden tener pueden tener mirar este 20 miliamperios lo que yo me refería de acuerdo entonces no sigáis tan al pie de la de la de la piedra regla el que cada aparato va a consumir 10 miliamperios hay que comprobarlo de acuerdo esto hay que comprobarlo porque si no se comprueba después aparecen las cosas raras de que cuando los telegramas se envían o no se envían bien o la información no llega o se repiten muchas veces los telegramas empieza el canal hay que hacer cosas raras vale cuando las cuando el canal que empieza a ser cosas raras puede ser por ejemplo una cosa de estas donde hemos considerado por defecto que el aparato va a consumir 10 o menos de 10 miliamperios y no es así de acuerdo siempre es recomendable buscar la ficha bien vale pues estamos por ejemplo aquí en el fabricante este en genio vemos la fotografía veo que éste por ejemplo consume 15 miliamperios podemos descargarnos la ficha técnica y bueno para nosotros poder descargarnos la base de datos de este aparato en concreto simplemente hay que darle a seleccionarlo y darle a exportar cuando le damos a exportar vale aparece el aparato con su extensión knx plot que la extensión que vamos a tener siempre para el ps4 y 7 s5 le damos a guardar y se exporta la base de datos del catálogo en línea a nuestro escritorio vale nosotros solemos utilizar mucho esta herramienta porque como digo buscar cierto aparato en la página web del fabricante a veces se ve a veces es un poco enredoso también tenéis en la página web de knx school tenéis en el área de descarga aparatos con los que normalmente nosotros más trabajamos porque son aparatos que no nos gustan mucho por sus funcionalidades por su por la variedad que tiene de parametrización entonces digamos que es un es una recomendación de los aparatos que más nos gusta trabajar con ellos tenéis la base de datos en el área de descarga de knx school de acuerdo también recomiendo recordaros que tenéis también proyectos tipo proyectos ejemplo en el área de descarga de de knx school bien pues bueno no hemos descargado la base de datos aquí está veis aquí estamos la base de datos aquí la tenemos y ya quedaría una vez que tengamos toda la base de datos de todo el producto que vamos a utilizar en nuestro proyecto pues ya lo que no quedaría sería importar la base de datos de todos los productos que vamos con los que vamos a trabajar pero eso lo vamos a ver en otro vídeo tutorial de acuerdo que más que más decir de aquí de la pestaña catálogo bueno desde aquí podemos deshabilitar el catálogo en línea y cuando lo deshabilitamos desaparecen todos estos aparatos y solamente se quedan los aparatos que con lo que tenemos nosotros en nuestra en nuestro ordenador de acuerdo lo que tenemos dentro del disco duro de nuestro ordenador vale también podemos importar desde fuera que más que más cosas a ver vamos a ir otra de la pestaña de catálogo en línea de configuración ya está tenemos distintos mercados donde podamos trabajar de acuerdo como digo que no se os olvide nunca si veis que alguna producto queréis buscarlo no lo encontré en el mercado español poner otro mercado y podéis podéis encontrarlo nosotros a veces hemos intentado buscar algo específico de bebé no lo hemos encontrado en el mercado español el problema en contra del mercado suizo vale es un ejemplo así que así que como digo cambiando el mercado podéis encontrar el aparato bueno pues pienso que ya está con esto dejamos un poco explicado en la pestaña de catálogo espero que vaya o haya gustado este vídeo tutorial y bueno pues pues os veo en el siguiente donde veremos un poquito un poquito más más de de ETC 5 si te ha gustado este vídeo dale al like y suscríbete y recuerda knx puede ser fácil o difícil según quien te lo explique y y